Hola, hola compañeros, con alegría los saludo porque hoy ya es lunes y comenzamos en positivo aquí en nuestras mañanas. Hoy quiero presentarles a un personaje que es conocido como el mama de las farotas de Talaigua Nuevo. Su nombre es Manuel Matute y el pasado sábado llegó a sus primeros 80 años de vida. Es dueño de los saberes ancestrales de la cultura anfibia, un legado vivo que tenemos en el departamento de Bolívar y que por supuesto es embajador de esta danza tradicional de la región caribe. Cada año, en el encuentro de la cultura anfibia, Talaigua Nuevo se apega a su tradición. Esa misma que se viste de gala para hacer presencia en los eventos y carnavales más importantes del país y que rinde tributo a un icono vivo, el mama de las farotas, Manuel Matute. La cultura yo pienso que es mágica porque hay momentos que uno está dolorido y yo vuelvo y repito, cuando oigo esa caña de millo no siento dolor y bailo como si lo estuviera bailando al corte de los jóvenes que están conmigo en ese momento haciendo la presentación. Cuenta la historia que la danza ejecutada por hombres con vestimentas femeninas toma el nombre de la tribu indígena Farotos, asentados en la isla de Monpós. El mito asegura que al llegar los españoles comenzaron a abusar de las mujeres de los indígenas y ante ese ultraje, los caciques Monpós y Talaigua se aliaron para vengarse, vistiendo con ropas similares a las de las mujeres españolas a 12 de sus guerreros más bravos. Comencé de 20 años, comencé en 1962, hasta la actualidad tengo 59 años, está bailando Farota y como director tengo 40 años, está bailando Farota. La experiencia y a donde no ha llegado a la Farota a reconocer todo lo largo y lo ancho de nuestro país. Al exterior no hemos ido porque no hemos tenido la oportunidad, pero nos hemos dado a conocer a nivel nacional y somos reconocidos por la UNESCO, Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad. Estamos enseñando para que esta tradición, este legado de nuestro Talaigüero no se pierda sino para que perdure por muchos años. Me siento orgulloso de ser Talaigüero y representar a Talaigua a nivel nacional. ¿Qué les parece compañeros? La vitalidad, la alegría, el entusiasmo con que a sus 80 años Manuel Matute, el mama de las Farotas, todavía disfruta de esta danza tradicional. Ojalá todos lleguemos a esa edad con el mismo ánimo y la misma alegría. Yo con esto me despido, nos vemos mañana aquí en nuestras mañanas cuando nuevamente estemos en positivo desde el departamento de Bolívar. Un besito para todos, cuídense mucho. Chao, chao.